Música Bueno pues ya la hemos terminado el cosito del todo la batería al final la hemos dejado aquí abajo y se conectó para poder cargar la batería la hemos dejado aquí abajo su interruptor para ponerlo y encenderlo y ahora vamos a ver si podemos hacer lo que funcione con nuestro guante sin tener que pulsar ningún tipo de botonaje así que vamos a verlo bueno pues ponemos guante para el manejo y control de nuestro coche ahí y ya es cuestión de activarlo aquí y encender nuestro vehículo aquí en el sector lo encendemos ahí ahí bueno funciona y vamos a activarlo vemos la dirección como gira según la mano como la giremos pues es cuestión de aprender a manejarlo y ya está y ya está y ya está y ya está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.